En su más reciente visita al municipio de San Pedro, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, entregó un parque biosaludable con batería sanitaria, pupitres y zapatos escolares a estudiantes pertenecientes a una institución educativa de esa población, al igual que recursos para el plan de alimentación escolar PAE de esa localidad. En su visita al municipio de San Pedro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, socializó parte de su programa que busca fomentar que el sector campesino en la región se convierta en pequeños empresarios productivos. Bueno, es el proyecto que venimos haciendo con todos los campesinos. Nosotros queremos reactivar el campo, queremos que haya campesinos empresarios y eso precisamente es lo que venimos haciendo con el plan frutícola, pero además con el apoyo que da la Secretaría de Agricultura, tanto en seguridad alimentaria para mujeres, para huertas escolares y también por supuesto a campesinos que tienen proyectos productivos y que nosotros los apoyamos en muchas oportunidades para hacer transformación. Por ejemplo, uno de nuestros emprendedores que lo apoyamos con toda la maquinaria para hacer la transformación de cítricos, limón u otros cítricos y hoy estamos viendo que están vendiendo estos productos. Y no solamente eso, sino que le compran el limón a los productores campesinos. Entonces eso es lo que hace posible que haya esa cadena productiva, que logremos que haya un valor agregado, pero que nuestros campesinos también vendan los productos a buen precio. La comunidad del área rural de San Pedro se mostró agradecida con el apoyo del gobierno departamental, con estas iniciativas para impulsar a esta comunidad la sostenibilidad laboral y económica. Y decirle que tenemos la asociación, que estamos sacando huevo campesino, utilizando forraje, silvopastoreo y es un huevo limpio. Entonces le agradecemos a ella porque gracias al apoyo a la gestión de ella, nosotras ya estamos generando empleo a las adultas mayores. Entonces, en el momento como el proyecto son 250 gallinas, tenemos un adulto mayor, que es una adulta mayor que está trabajando con nosotras, estamos comercializando y pues necesitamos como más apoyo para tener más gallinas para ir trabajando. Las mujeres y la generación de empleo son prioridad para la mandataria seccional en sus distintos programas de gobierno.